Coraline y la puerta secreta en un minuto, vámonos Coraline y sus padres se mudan a una casa de color rosa pues porque hipsters Y ahí conocen a sus vecinos, a un gato cool y a Wipey el niño emo En eso Coraline encuentra una puerta secreta que la lleva a una realidad paralela Y ahí conoce a su otra mamá, a su otro papá y a sus otros vecinos Con la única diferencia que en lugar de ojos estos tienen botones Y Coraline dice, mmm a huevo no hay nada de malo en que tengan botones en lugar de ojos Aquí me quedo Pero Coraline se da cuenta que su otra mamá en realidad es un monstruo Y lo único que quiere es comerse su alma Pero para eso tiene que coserse unos botones en los ojos Y Coraline dice, adiós Y en fin, al final logra destruir al monstruo ese lanzándole al gato cool Cierra la puerta para siempre, rescata a sus padres y todos quedan felices y contentos Menos la otra mamá que ya no va a poder comer y se va a morir de hambre F por ella ¡Gracias! ¡Gracias!